científicos revelan otra característica importante de omicron que conllevaría a que las próximas olas del coronavirus presente una situación importante a tomar en cuenta que se sumaría al efecto omicron efecto caracterizado por las reinfecciones la nueva característica asociada a las reinfecciones de omicron podría conllevar a que las nuevas variantes estén presentando esta característica y sobre todo complicar nuevas olas kobe 19 que el mundo enfrente cuál sería esta característica en este vídeo compartiremos una publicación del 22 de agosto 2022 y lo más importante daremos recomendaciones que debemos tomar en cuenta acompáñenme y hola con todos que nos saluda es el autor luis antonio pacora camargo el día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 22 de agosto 2022 en donde un grupo de expertos estaría mencionando otra característica importante a tomar en cuenta con respecto a omicron una situación que podría conllevar a que las nuevas olas kobe 19 estén presentando esta característica sobre todo complicando la evolución de las mismas en este vídeo compartiremos los hallazgos la publicación y daremos recomendaciones que debemos tomar en cuenta no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estén o publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted con el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales empresas bueno un punto muy importante a tomar en cuenta es que la situación de kobe 19 sobre todo con omicron sería preocupante en primer lugar porque muchas personas y sobre todo científicos habrían minimizado el impacto que ha tenido omicron con respecto a la pandemia en donde habrían catalogado como habría causado menos daño pulmonar que la variante delta como una variante menos agresiva sin embargo el director general de la oms habría salido a desmentir esta teoría dado que omicron es una variante grave y ya habría causado en lo que va del año un millón de personas fallecidas por kobe 19 ante ello una reciente investigación estaría agregando una característica nueva al ya conocido efecto o micro que sería el efecto de reinfecciones que causaría esta última variante de preocupación y esta publicación dada este 22 de agosto 2022 mencionaría que el 56 por ciento de las personas contagiadas con omicron no sabían que estaban infectadas característica importante a tomar en cuenta con respecto a omicron los pacientes asintomáticos no sólo omicron causaría mayor riesgo de reinfecciones sino también mayor número de asintomáticos que ayudaría a propagar el virus un estudio realizado en eeuu sumaría evidencia de que las infecciones kobe 19 no serían diagnosticadas y esto aumentaría la transmisión del virus la rápida propagación de la variante omicron del coronavirus en todo el mundo desde fines del 2021 se habría atribuido a varios factores en primer lugar la alta transmisibilidad de la variante la cobertura limitada de las vacunas en algunos países y la flexibilización de las restricciones sanitarias como el uso de tapabocas a pesar de todos los factores conocidos habían quedado variables inciertas que los científicos continúan investigando entre éstas se destaca la medida en que las personas infectadas pueden desconocer su estado infeccioso múltiples estudios anteriores habían indicado que las infecciones por sarcov 2 asintomáticas o mínimamente sintomáticas son probablemente desencadenantes de brotes así como de una transmisión más rápida y continua de persona a persona dentro de las comunidades en este sentido investigadores de eeuu habrían encontrado que un 56 por ciento de las personas contagiadas con o micro no sabían que estaban infectados con el virus hay algo publicados en la revista llama never open dato importante a conocer más de una de cada dos personas que estaban infectadas con o micro no sabían que tenían el virus estudios anteriores habrían estimado que al menos el 25% y posiblemente hasta un 80% de las personas infectadas por el sarcov 2 pueden no experimentar síntomas en comparación con otras variantes del sarcov 2 o micrón se estaría asociando con síntomas generalmente menos graves que pueden incluir fatiga tos dolor de cabeza dolor de garganta o secreción nasal los hallazgos del estudio se suman a la evidencia de que las infecciones no diagnosticadas estarían aumentando la transmisión del virus es probable que un bajo nivel de conciencia de infección haya contribuido a la rápida propagación de ómicron con intención de ir tras las huellas de esta situación como parte de la investigación sobre los efectos kobe 19 y el impacto de las vacunas los investigadores comenzaron a recolectar muestras de sangre entre los trabajadores de salud hace más de dos años en otoño 2021 justo antes del comienzo del aumento de la variante ómicron los especialistas pudieron ampliar la inscripción para incluir pacientes de los trabajadores de salud y los pacientes que participaron en la investigación los científicos habían identificado 2.479 personas que habían contribuido con muestra de sangre justo antes y después del inicio de la oleada ómicron los investigadores identificaron a 210 individuos que probablemente estaban infectados con la variante ómicron según los nuevos niveles positivos de anticuerpos sarco 2 más tarde los investigadores habrían invitado a los participantes del estudio a proporcionar actualizaciones sobre el estado de salud tras la encuesta y entrevistas sólo 44 por ciento de los participantes del estudio con anticuerpos contra el sarco 2 recientemente positivos sabían que estaban infectados del virus la mayoría 56 por ciento desconocía cualquier infección presente por kobe 19 de los participantes del estudio que no lo sabían sólo el 10 por ciento informó haber tenido síntomas recientes trato que nosotros debemos tomar en cuenta o micro no sólo tendría el efecto micro que permitiría al virus la capacidad de causar reinfecciones igualmente o micro tendría otro efecto importante tomar en cuenta el número de asintomáticos el cual superaría el 50% de los casos situación que nosotros debemos entender y serán características que se traspasen a las nuevas variantes para nuevas olas como 19 no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente actualización en donde un grupo de científicos hablarían del nuevo efecto que tendría un micro con respecto a la pandemia es importante que ya los estudios habrían evidenciado que un micro tendría la capacidad de en primer lugar causar reinfecciones dado su evasión inmunitaria sin embargo una reciente publicación de este 22 de agosto mencionaría que el 56 por ciento de las personas infectadas por micro no sabían que estaban infectadas dato importante a tomar en cuenta las reinfecciones y los casos asintomáticos serían los principales puntos para tomar en cuenta con respecto a 19 lo cual podría complicarse y es muy importante estar atentos no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 996 831 867 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectando no olvides suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y y y y y